Una carrera para él, ahí está. Para Boyacá, Ángelo Cogua Torres y Kevin Lenny, Sangarita para Casanares. Tolima tiene a Diego, Julián Andrés Rodríguez León. Vamos a ver a Felipe Contreras Zaponte, Sebastián Birbiescas, Daniel Giraldo Londoño, Pablo Marín, Sebastián Ramírez Murillo y Sebastián Guzmán para el departamento del Cauca. Aquí está el departamento de Caldas. Y la prueba se va a ir, y se fue. 10 kilómetros para una prueba de eliminación. Ya veo colocándose por ahí Zapata. Dicen el loco, Daniel Zapata, de Antioquia. Atención, señoras y señores, a las 50 voltas que tendremos. Tendremos la misma movilidad, Carlos Julio, después de la vuelta 45, eliminación dobles, 3, 2 y 1. Vamos a esperar qué nos dice el speaker. Ya lo anunció, ya lo anunció el hombre cuando se estaba leyendo la lista. Estaba el hombre por ahí en el fondo dando las indicaciones de cuándo deben comenzar los embalajes. Eso todo se hace en base al número de participantes. Cuando se tiene ya la lista cerrada, entonces se determina a partir de qué vuelta comienzan los embalajes. O si como en el anterior también teníamos embalajes dobles. Vamos a esperar a ver qué nos dice acá el speaker cuando vengan ya los instantes de las eliminaciones. Atención, van buscando primera posición de privilegio los chicos de Santander, de Bogotá, agrupándose también algunos del Meta, de Antioquia, el Valle atrás. Van a dejar también a la gente de Casanares, del Cesar, del Tolima. Se van uniendo aquí. Primer sonido de Broces en la vuelta 45, lo dicho Carlos Julio. Vuelta de eliminación. Eliminación doble. Ok. Ahí está el anuncio entonces. Miren ustedes los forcejeos, porque claro, el deportista patinador quiere buscar a Comodo en la fila india. Miren donde mandaron al chico del Valle. El primero eliminado, creo. Va a la vuelta, número 43. Esperamos el anuncio oficial del speaker. Y aquí nos venimos. 114 y 58, eliminados por falta. 114. Eliminación, eliminación doble. 114 y 58. 58 y 114, ya fueron eliminados. Fue eliminado Carlos Mario Negrete Petro, del Departamento de Córdoba. Y el 58. 116 y 103, eliminados. Jorge Luis Avellaneda Díaz de Santander. 46, acumula su segunda amonestación. 116, eliminado también. Tomás Vergara Lance, del Departamento de Córdoba. 103 también, chulero ahí, eliminado. 40 y 7, acumula su segunda amonestación. 103, Jason Manuel Manchego Telles, de Norte de Santander. 58. Eliminación doble. Ya había aparecido Jorge Luis Avellaneda de Santander, eliminación. Ahora manfara la doble, vuelta número 39. 33 y 80, eliminados. Martín Montoya Arteaga, de Antioquia, eliminado. Y el 80. Juan Ángelo Cogua, de Casanare. Hay mucho nervio, ¿no? Se nota en el movimiento de los patinadores. Sencilla al paso, eliminación. Ok. Sencilla al paso, ya van dejando esto seleccionado. Comenzó a desgranarse la mazorca, mi querido. Eliminado, número 34, eliminado. Número 34, Mauricio García Sierra, de Antioquia. O sea que se queda el loco Zapata. Se queda Daniel Zapata por Antioquia, solamente. Ahí está, mi querido. Segundo lugar. Es demasiado hábil. Vuelta a eliminación. Se abre muy bien el desarrollo de la carrera. Y tendrá que ver con tres de Bogotá, que están también como en la dama, marcando el paso adelante ahora. A la izquierda, Antioquia. A la derecha, Santander y Caldas. Bogotá pasa ahora al comando, Antioquia. Y ahora Caldas, que va a puntuar. En la línea, vuelve a dejar a hombre, creo que del departamento del Tolima. 72, eliminado. Número 72. Edgar Humberto Meneses Vargas del Meta, eliminado. Amonestación. Vuelve el bronce. Los sonidos para la vuelta. Número 35, eliminación. Caldas al primer lugar. Bogotá, Antioquia. El valle sobre la zona izquierda, con sus tres patinadores. Y Cujabante, detrás de ellos. Atención. En la parte final, creo que va al departamento del Tolima. 94, eliminado. 94. 94, Julián Andrés Rodríguez León. Cujabante, aprende ahora. Ahí está el chico del Atlántico, comandando segundo para Caldas, tercero para Bogotá. Cuarto, Valle del Cauca. Vamos a la vuelta número 33, eliminación, tomando la segunda recta. Aquí, en la cuerda del color celeste que ustedes observan a través de Señal Colombia en los vigésimos segundos Juegos Deportivos Nacionales. se va quedando un nuevo chico, el de Caldas. 93, eliminado. Número 93, eliminado. Juan Rodríguez, eliminado. Juan Rodríguez, eliminado. Número 93. Cuarta de eliminación. Va quedando desde el chico del departamento del Tolima. A la vuelta número 31, de las 50 que tenemos previstas. Mantener aquí en hegemonía con los chicos de Caldas, Bogotá. Ahora se mete uno de meta. Está también metiéndose del Cesar de Casanare. Pasaron. 141, eliminado por falta. Opa. Luis Sebastián Ramírez Murillo de Caldas, eliminado. 74, acumula su segunda amonestación. Al comando Caldas, segundo Valle del Cauca, tercero Atlántico, Cujamante. Estamos al primer lugar, número 40, que está tomando la iniciativa. Eliminación al paso. Vamos a eliminación al paso, mi querido Carlos Julio. Atento. Se quedó ya el Tolima. 129, eliminado. 129, eliminado. Bueno, el Valle se mantiene con sus tres unidades. Oscar Cobo, Daniel Molina y Juan Sebastián Sanz. Antioquia con una sola unidad. Daniel Zapata y el de... Vuelta de eliminación. Y Bogotá con sus tres unidades, Andrés Felipe Gómez, Andrés Bello y Mateo Rico. Y cohabante Atlántico. Mal paso primero, el Valle del Cauca, segundo Atlántico, tercero vuelve a Bogotá, cuarto se abre Santander, quinto Casanare. 27 vueltas para terminar y eliminación. Por abajo me pareció el deportista. Sí, señor. Eliminado. 69, eliminado. Número 79. Exactamente. Brian Santiago Virgués del Departamento del Meta. También ya con recorrido Internacional Brian. Vuelta de eliminación. Uy, está pronunciando ahí un chico del Tolima, me parece. Sí, señor. Bueno, ojo del Águila Real. A quedar a la eliminación, acelerando ahora el Departamento de Caldas. Primer lugar, segundo Bogotá, tercero Antioquia, cuarto es... Continuarca, Continuarca. Ya no es. Atlántico. Ahí se quedó el del Tolima. Uniforme verde, creería yo. Verde y negro. Vamos a ver por arriba, lo vi. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí le da alta, como dice usted. Sigue Caldas, Bogotá. 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 Sigue Caldas, Bogotá. Corrección, 50, 50, eliminado al paso. Mateo Rico García, de Bogotá. Ay, ay, ay. Fue eliminado en el paso anterior. Ay, ay, ay. Mateo Rico, ya fue eliminado. Ay, ay, ay. Tiene que salir Mateo Rico. Bueno. Le alcanzó al chico del Tolima para mantenerse ahora. Atento. 23 vueltas para terminar. Eliminación. 155, eliminado. 155. Sebastián Gumbas Buñóz, eliminado de Caldas. se me quedó por ver el pariente, hombre. Zapata frente. Número 50, tiene descalificación deportiva. Opa. Ay, ay, ay. Mateo Rico. Vuelta de eliminación. Quedó eliminado y con calificación deportiva. O sea que algo pasó con Mateo. Ya intentaremos averiguar qué fue lo que ocurrió. Porque eso me parece que le da sanción para no poder intervenir en la siguiente prueba. Pero vamos a confirmar. 130 eliminado. 130. Cundinamarca. 130. Juan Sebastián Vivías Cas González de Cundinamarca. 20 vueltas para el final. Sonó el bronce. Cuesta eliminación. Eliminación en la vuelta número 19. Atención. Y Cujabante ahí forcejeando. Vea, vea. Duro, Cibia. Y no lo coja, que no lo coja del Valle del Cauca. Cuidado porque puede ser retenido. 120 amonestado. 78 eliminado. 78 eliminado. Freddy Malagón quedó eliminado del departamento de Nuevo Yacá. 81 amonestado. Amonestación también en esa vuelta. Aquí comienza la fricción otra vez. Cujabante. 81 amonestación. Santander y Bogotá volvió otra vez al comando. Eliminación. Vamos a la vuelta de eliminación número 17. Por señal Colombia en el patinódromo del Bosque Popular de Marisales. 22 segundos juegos del Eje Cafetero. Ahí vamos a distinguir las dicas que están por aquí para saber quiénes están aquí en competencia. Bogotá tiene dos unidades. Daniel Alberto Giraldo tiene amonestación de Caldas en el Cal Julio. Bogotá tiene dos unidades al frente. Luego está Valle, la roja. Luego Atlántico, la azul. 140 eliminado. Santander, la oscura, el negro. Y luego viene Antioquia. 120 acumula su segunda amonestación. Pablo Marín Serrano eliminado de Caldas. Bueno, vemos también Valle del Cauca. Está Antioquia, lo que ha dicho con Daniel Zapata. Vuelta de eliminación. Atención a la vuelta de eliminación en la número 15. En la segunda curva de la barba izquierda en su pantalla. Volvemos a la recta principal. Pasa primero Bogotá, segundo Valle, tercero Antioquia, cuarto Atlántico. Y quedó colgado alguien del Valle del Cauca, me parece. 137 eliminado. 137. 137. Caldas, Caldas, Caldas. El de Caldas, Daniel Giraldo Londoño. 59 amonestado. Mucho consejeo delante. No se usted. Juan Jacob, Antilla fue amonestado. 30 tiene amonestación. Acumula su segunda amonestación. Va primero Bogotá. Cobo intentando meterse en el tercer lugar y ahí viene el consejeo porque ahora la fila india ya es clave. Eliminación del paso. Va, eliminación al paso. Vuelta número 12. Vuelta para terminar. Bogotá primero, segundo Antioquia, tercero Santander, cuarto va quedando Atlántico. Eliminado, número 81 eliminado. Casanare. Uy, 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 Kevin Lenny Sangarita. Quedó eliminado el hombre de Casanare. Suena el bronce Bogotá primero, segundo Santander, tercero Antioquia, cuarto ahora Valle del Cauca. Se abre en la curva. Viene Bogotá, embalar también por allí el hombre del departamento del Valle. Primero Valle, segundo Bogotá, uno está en Santander y el otro Antioquia. Vamos a la eliminación. Apurando el paso. Zapata por dentro ahora. Sí, señor. 74 eliminado. Número 74 eliminado. Saúl Fernández, Herreño Hernández del departamento del Meta, eliminado. Otro chico ya con condición y galardones internacionales. Saúl Herreño del Meta. Vuelve Bogotá, Antioquia, Bogotá con los dos, Antioquia con uno, Valle del Cauca, uno más, Atlántico con Alex Cujamán en el cuarto lugar. Valle tiene los tres, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Valle tiene los tres deportistas ahí. Uno. Va aquí otra vez. Atención. Se queda. Atención. Uno, dos, tres. Sí, efectivo. Carlos Julio viene. Bogotá, Antioquia, Santander, Valle y queda el del Valle eliminado. A ver quién. 62 eliminado por falta. 62 eliminado por falta. Uy, el chico de Santander. Eliminado Sebastián Flores, Rodríguez de Santander. Bueno, nos quedan los siguientes, mire usted. De Bogotá nos quedan ante Felipe Gómez y ante el Peño. De Antioquia, Zapata. De eliminación. Nos quedan del Valle Óscar Cobo y, y, y Juan Sebastián Salme parece también. Y también está también lógicamente Daniel Molina, usted del Valle. Y queda el eliminado al paso. Se retiró uno. Se retiró uno. Se retiró al paso. Jacobo Mantilla Pinilla de Santander se retiró. Número 59. Entonces tenemos por la medalla. Bogotá, Valle, Antioquia, Atlántico. Atención. Bogotá que tiene Andrés Felipe Bello, Gemba. También tiene a Andrés Felipe Gómez. Atención. Valle del Cauca es primero. Segundo Antioquia, tercero Bogotá, cuarto Atlántico. Quinto, uno más del Valle. El Valle con los tres, Carlos. Sí, señor. Solamente uno de Antioquia. Y va Bogotá, se quedó Bogotá. Aquí está y se quedó el primero de Bogotá. Se quedó eliminado. Se quedó ya eliminado para Bogotá. Creo que es Andrés Bello. Es correcto. Andrés Felipe Bello. Oígame pues, total, total control en cuanto a número Valle del Cauca. Pero cuidado con los que tienen solo una representación. Antioquia, Atlántico y Bogotá. Vuelta de Bogotá. Y estrategia para manejar la prueba del Valle del Cauca para no perder la medalla de oro. Ahí está Óscar Felipe Cobo. También va llegando primero el de Antioquia, luego Bogotá. En la segunda curva aquí hay eliminación. Se va quedando Cujabán del Atlántico. Cujabán apurando el paso. 120 eliminado. Sí, señor. Alex Alfonso, Cujabán del Atlántico. Eliminado. Cujabán del Atlántico. Cujabán del Atlántico. Cujabán del Atlántico. Se quedó. No lo entiende, pero así es. Vuelta de eliminación. Vamos a la vuelta de eliminación. Valle con los tres. Antioquia y Bogotá. Eliminado. Vuelta de eliminación. Vuelta para terminar. Atención, aquí están las medallas. Se quedó uno para el departamento del Valle del Cauca. Cobo y Sanz por el Valle. Zapata por Antioquia. Último detalle, última eliminación. Aquí estamos Bogotá. Uy, uy, uy. Cuidado. Se cogieron el de Antioquia y el del Valle. Y Bogotá aprovechó en la curva a ver qué hace aquí. El de Antioquia va a pasar a la curva final. Bogotá se quedó. Valle del Cauca por la medalla. Zapata de oro. Aquí está. 30 de oro. Andrés Gómez eliminado y ganó Antioquia. Gana Antioquia. Atención, medalla de oro para Antioquia. Aquí en los 10.000 metros de eliminación. Atención, señores. Daniel Zapata Martínez es medalla de oro para Antioquia. Es descalificado. La descalificación es deportiva. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a volver a mirar a ver. Hay descalificado porque a la gente del Valle reclama. Bueno, Daniel Zapata quedó descalificado y era el que había pasado en primer lugar y con descalificación deportiva. Sí, señor. Y todas fueron para el Valle del Cauca, mi querido Carlos Julio. Uf. Bueno, habrá que mirar. Oscar Felipe Cobo Lenis quedó también Daniel, Aarón Molina, Valderrama y uno más para el Valle del Cauca, Juan Sebastián Sanzneira. Siempre hubo tensión, siempre hubo movimiento de las manos, de los brazos para buscar a Cómodo, pero tendremos que mirar a ver, tendremos que mirar a ver qué fue lo que pasó. Allá va el delegado de Antioquia, ya lo vi pasar. Seguramente va a presentar reclamación. Ahí regresa nuevamente. Vuelve y regresa a la carpa de los jueces. Una, una confrontación. por su tercera falta. Medalla de oro para Juan Sebastián Sanzneira del Valle del Cauca, plata para André Felipe Gómez de Bogotá y el bronce le quedó finalmente también al Valle del Cauca. Ante la descalificación de Oscar Felipe Cobo queda Daniel, Aarón Molina, Valderrama con la medalla de bronce.